¡Muchas gracias! Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Pues bueno, muchas gracias. Platicarnos un poco, Mauricio, pues esta cifra histórica para este campeonato mundial. Platicanos, nos traes medallas interesantes. Sí, mira, fue un evento muy importante. Estos ciclos de cuatro años, estos ciclos olímpicos, vienen ahora con Juegos de Verano. Guanajuato, del año pasado, ganó su lugar en dos deportes, en patinaje de velocidad sobre ruedas. Y también en fútbol, en fútbol, bueno, quedamos campeones nacionales, el equipo de fútbol unificado. Lamentablemente no todos los atletas dieron la edad que nos pedían. Entonces, bueno, la selección se conformó por atletas tanto de Guanajuato como de San Luis Potosí y Veracruz. Así es. Vamos a destacar, ¿no?, que en fútbol, pues se logran cosas interesantes que no se lograron en muchos pasos. Y bueno, ahora se obtiene esta medalla. Claro, sí. Bueno, es la primera vez que logramos en fútbol una medalla a nivel internacional. Nos da mucho gusto porque, la verdad, habíamos trabajado mucho. De agosto del año pasado, que fueron los Juegos Nacionales a este año, bueno, se realizaron seis concentraciones. Fue un esfuerzo muy importante, tanto de patrocinadores, autoridades, de mucha gente que participaron en el proyecto. Y los muchachos, pues la verdad, se esforzaron al máximo. Tuvimos dos partidos muy complicados que fueron contra Austria y Serbia. Y fueron partidos en los que uno, tuvimos el triunfo a la mano y, pues, por alguna circunstancia no se pudo. Y contra Serbia, bueno, tenían un nivel muy fuerte los rivales y, pues, realmente no pudimos poder contrarrestar su poder ofensivo, ¿no? Pero en los últimos juegos, que fue el de Haití y el juego de contra Bangladesh, que fue el que definió la medalla de bronce, bueno, fue, pues, lo que realmente motivó a los muchachos y que logró la aposta en la medalla, ¿no? Así es. Pues, bueno, platicar acá, en la parte de atrás mía, Orlando, pues, también platícanos qué medalla ganaste y cómo la obtuviste y en qué categoría, por supuesto. Pues, mira, la obtuve con mucho esfuerzo. La verdad es que fue, como dice el profesor, fue algo complicado, con mucho trabajo de los compañeros. Fue en fútbol y es medalla de bronce. Víctor, también platícanos, ¿no? ¿Estás contento, estás feliz de obtener esta medalla? Sí, es muy contento de estar aquí y agradecerle a mi profe. Y sí, es un reto muy difícil lograr esta medalla y, pues, ya estar aquí de regreso, pero, pues, no importa el lugar que quedemos, pero con que hayamos hecho nuestro mayor esfuerzo a lo máximo y lograr el objetivo que era luchar por una medalla y, pues, seguir trabajando y adelante con lo que viene. Se sigue dando, ¿no?, esta parte del deporte, Mauricio, de estar fomentando el deporte, tanto en diferentes rubros, tanto en rama femenil como varonil, dentro de Olimpiadas Especiales. Sí, hubo una participación muy importante femenil, aproximadamente la mitad de la delegación participó de rama femenil. Y, bueno, en el caso ahorita del fútbol hay que mencionar algo muy importante, que el esquema que se manejó se llama unificado. Unificado significa que participan chicos con y sin discapacidad en un mismo equipo, lo cual es un reto porque, pues, obviamente, toda la explicación, toda la metodología tiene que ser comprensible tanto para los chicos con discapacidad como para los regulares, ¿no? Entonces, fue un reto muy importante y, bueno, pues, estamos muy contentos que esto se haya logrado y con la intención de que el deporte unificado, que no nada más se dé en fútbol, también en todos los demás deportes de conjunto como básquetbol, como voleibol, pues, se pueda seguir fomentando para que más chicos con y sin discapacidad puedan convivir en un mismo equipo. Yo les decía que muchas veces en esos equipos no se nota ya la diferencia entre un chico con y sin discapacidad y eso es lo bonito de este proyecto, ¿no? Sí, bueno, nada más para finalizar, que nos platiquen. Por último, ganaron también otra medalla en patinaje artistica, ¿no? Platícanos un poco. Sí, bueno, Abraham, la verdad es que no nos sorprende su capacidad porque lo hemos visto trabajar en diferentes eventos, tanto en patinaje sobre hielo y ahora sobre ruedas. El año pasado él quedó campeón nacional, obtuvo medalla de oro y obtuvo su lugar para este evento. Y, bueno, yo cuando recibí la noticia, no estábamos en la misma instalación deportiva, pero cuando recibí la noticia de que había ganado en 300 y 500 metros medalla de oro, pues, la verdad, es el primer guanajuatense que en eventos de Olimpiadas Especiales gana dos medallas de oro y es algo que es histórico para nuestro estado. Yo creo que es un atleta verdaderamente muy destacado y, bueno, también obtiene en relevos, con una compañera que se llama Leslie, Pérez de Puebla, gana medalla de plata, ¿no? Entonces, yo creo que enhorabuena. Es un deporte poco conocido, el patinaje sobre ruedas de velocidad, pero, bueno, pues, yo creo que es un motivo como para que se empiece a difundir un poquito más este deporte y, sobre todo, pues, que la gente voltee a ver otras opciones, ¿no? Porque, digo, el fútbol es muy bonito, pero finalmente hay otras opciones deportivas que, igual manera, pues, en este caso, pues, vio mucho más resultados que el fútbol, ¿no? Bueno, pues, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, muchísimas felicidades por estos triunfos. No, gracias a ustedes por invitarnos y, bueno, pues, nada más decirle a la gente que pueden participar en Olimpiadas Especiales como atletas unificados. No sé si me permitan dar el teléfono para que la gente pueda llamar. Bueno, yo sé que el programa se escucha en todo el estado. Pueden marcar con la ADA 477-711-9750, ese es el número. Pueden registrarse como voluntarios, como atletas unificados. La edad para los atletas unificados es de 16 a 23 años. Y, bueno, pues, toda la gente que quiera colaborar en el proyecto, pues, es un proyecto de amigos, es un proyecto de voluntarios y que, sobre todo, une muchas voluntades, ¿no? Así es, pues, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y los esperamos en la próxima con más triunfos. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Pues, nos damos del otro lado, Miguel, que nos tiene mucha información. ¡Aquí!